Decidí ahora a los 51 años contar mi verdad que la gente no sabe. Yo tengo TDAH A. Yo soy... Un trastorno... Yo tengo un trastorno. La pregunta es... ¿Me traes? Me olvidé porque tengo déficit de atención. Y que le tenía la gran noticia a la familia de que yo iba a ser actor y que estaba inscrito, matriculado a la Escuela de Teatro de la Chile. Mi papá no me habló como por dos meses. No te creo. Por ejemplo, fui... El cine de trasnoche, el que anunciaba el cine de última función en cada 13, era el chaplin que hacía yo. Y así hice 25 cuestiones chicas en Sábado Gigante, en Club Disney, en Venga Conmigo, en todo, hasta que logré entrar como extra primero a las teleseries. Y nos dicen, quiero que esté... ¿Les gustaría hacer una teleserie? Me dicen a mí, a la Berta La Sala, que era desconocida también, a Felipe Brown. Y le dicen a... Gritó algo mucio y a Rodrigo Achondo, que en paz descanse. ¡Qué tremendo! Compraron el elenco entero. Dijeron, nos gustó tanto la obra, que vénganse al canal mañana. Después llamo a Warner y me contesta Alfonso Carbone, el papá de Gonzalo... Yañez. Yañez. Y me dice, le digo, tengo una idea de sacar un disc, venite para acá ahora mismo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? Sí, no, no me rompan la pauta, que estuvimos cinco. Ah, buena. No, pero la de Espin... Esa de Flaco Espinataza. No te contagies de dispersidad con Juan Pablo. Espérate. ¿El hizo mi tema favorito? Dale, dale, un pedacito de melancolía lo cantamos juntos. Mucho. Ya, bueno, que se encanta, si tú eres la invitada. Que San Ginés no son los muros, ni los focos, ni las pantallas. Son importantes para que el artista pueda hacer mejor su pega, pero que San Ginés verdaderamente es la mística que tiene este equipo, este núcleo familiar y la familia que se formó gracias a los técnicos que llegaron y a los productores que se formaron con nosotros, que ya tienen 25 años con nosotros algunos. Esta es la hora cuando uno dice o veo algo bueno en la tele o me acuesto a dormir. Bueno, este programa, así como ustedes lo ven, nos provoca esa sonrisa amigable de haber sido testigo de una agradable conversación, de un puñado de ricas canciones. Y ese es nuestro propósito y hasta ahora creo que lo estamos logrando. Me corresponde presentar a un amigo que quiero mucho, que usted reconoce a través de su trayectoria en la televisión, pero que particularmente él ha hecho algo que me parece muy interesante, gestión cultural. Y se ha instalado al medio de la cartelera con un emblemático teatro donde ha sido testigo de grandes obras, de grandes momentos artísticos. Tiene un valor especial, es simpático, divertido, hiperquinético, talentoso. Hoy recibimos acá en el piálogo, lucha al señor Juan Pablo Saez. Pero ¿por qué hace esas cosas así? Qué linda presentación, me emociona. Ah, ¿en serio? Estoy más grande, estoy más viejito para bien, y los gestos de cariño yo los agradezco mucho. Que tu cariño es genuino, yo sé. Y es recíproco. Yo lo sé también. Te iba a decir que vamos a hablar de todas esas cosas que te convocan, por las cuales la gente te conoce, y aquellas otras cosas que la gente no conoce, y algunos rincones que son bastante peligrosos y que lo van a arrocar. Aquí yo, libro abierto, no hay nada oculto. Un aplauso para Juan Pablo Saez, venga acá, el piano, venga para acá. Venga, venga para acá, mi amigo, mi amigo. Tremendo canal, que está cada día creciendo más, tenemos más. Pero ¿viste esta maravilla? Mira, es un lujo asiático, como dice mi madre. Pero hoy día venimos a hablar de usted, venimos a hablar de 51 añitos. Ya, los 50 pegan fuerte, ¿no? ¿O no? ¿O no? Yo te diría que sí, no vamos a eludir el tema de que, ¿sabes lo que a mí me...? Yo siempre he sido tirador para adelante y con una energía parecida a la tuya. Claro, a veces hay gente que le molesta. Y me han dicho perseverante, después te dicen, oye, pero que es catete, después hincha pelota, que es como al borde ya, es como algo no tan bueno. Pero interesante esa transición. Oye, calle perseverante. Perseverante, pero... Ya, ahí partimos en los años 90. Oye, Juan Pablo, súper perseverante. Pasaron 10 años y dijeron, oye, Juan Pablo, ¿sabes? Es súper catete. A los 50, usted es güero, échamele. Si llama, Vito, ahí, Vito, si llama, dígale que no estoy. Porque puede llamar 10 veces. Pero ¿por qué tú reconocís eso en tu personalidad? Me pareció súper disfrutable. Es que yo quería partir esto al final, pero te lo voy a contar al tiro. Decidí ahora a los 51 años contar mi verdad que la gente no sabe. Yo tengo TDAH A. Yo soy... Un trastorno... Yo tengo un trastorno. Que lo oculté toda la vida. Yo no sé si me está llegando en serio. No, te estoy hablando en serio. Decidí contarlo hace poco y coincidió que sea tu programa, que tú eres mi amigo. Porque no se puede tapar un elefante con la mano. Y para mucha gente ya resultaba a veces incómodo mi personalidad. Porque es un... Mi condición es con aceleración. Ya. Se llama... A mí nunca me gustó el nombre, por eso nunca lo conté a nadie. Y es que el diagnóstico es déficit atencional. Déficit significa que es menos. Tú tienes menos atención que el resto de la gente. Pero eso está compartido, yo también lo tengo. ¿Tú también lo tienes? No tratado. Pero tú lo llevas muy bien. No, viejo, yo no sé dónde dejé las llaves, no tengo ideas. Si hay algo que no me interesa, no lo pesco. Mi hijo es igual. O sea, el déficit atencional que a lo mejor usted también puede tener y tú, no tratado. Nos perdimos la infancia de nuestros hijos por esta vocación, que es una perdición con vocación. Y volver al recuerdo de antaño. Tiene relaciones sexuales que eso es muy interesante. No, como antes. No, como antes, pero cuando ella quiere, tiene la pieza que quiere. Y tú lees que no hagan lo que yo quiero. Exactamente. Es el mejor consejo que me han dado en la vida. Mi nana, Pedrito, sosiegate y dénsate. No he tratado. Claro. He tratado porque yo me resistía. Yo sentía que yo no tenía un déficit. Yo tenía un superávit de ideas. Me decía, tú tienes menos ideas, tú tienes menos concentración. Yo decía, no, yo estoy concentrado en varios temas. Yo puedo estar en el programa de Lucho, pero también saber que más rato tengo una función y que tengo que mandar un micrófono para que los cabros puedan actuar. Pero es que tan malo puede ser eso. Tiene que ver con la aprobación de la gente, con que ellos se confundan. En vez de decir que hincha pelota, dijeran, no, es que él tiene déficit atencional. Yo encuentro que no hay una cosa que tenga que ver con la otra. ¿Sabes lo que pasa? Que el rubro actoral purista chileno es muy duro. Ah, ese es otro tema. Si tú llegas a un ensayo con actores importantes que no vamos a dar los nombres y tú te equivocas en un texto, ese actor se pone mal contigo. No es como a lo mejor aquí ensayando una canción, yo me equivoco y Américo se ríe. Tú también, no. En un ensayo de teatro con actores de primera línea, de televisión, qué sé yo, y en las teleseries molestaba mucho que yo pudiera no saberme exacto una escena o cambiar una palabra o dos o tres. Porque claro, esta cosa tiene un componente de no retención. Ya, ok, sí, pero está bien. Es que tú me quieres, por eso me dices eso. Pero hay gente que me llegó a odiar mucho. Ya, pero a ver, en cinco minutos está estirado 90 cuñas, así que vamos a ir ordenándola un poco. Ya, ordenémosla. Primero que hay un trastorno que lo tenemos muchos, me incluyo, que es un déficit atencional que no tendría por qué provocarle molestia a las personas. Porque cada uno tiene su propia forma de ser. Y esto te provoca un montón de diferencias que la gente no tiene por qué saber. Por otro lado, has tenido que enfrentar un gremio, como el gremio de los actores, que es un gremio exigente, hiper exigente. Y en insertarse en ese gremio no te ha sido fácil. No. ¿Como actor o como gestor cultural? No, afortunadamente como gestor cultural he logrado como hacer un trabajo dedicado, serio, y he tenido la suerte, la bendición que nos da el público de tener siempre una audiencia muy saludable, los teatros, los espectáculos, por lo general en San Ginés, están llenos o casi llenos. Pero a mí me gusta que todos los 50, uno en realidad se siente y tiene el legítimo derecho, y ojalá mucho antes, de decir lo que quieres y lo que sientes, de ser quien tú quieras ser sin importarle lo que opinen los demás de ti. Y lo bueno de eso es que hoy día te vas a apropiar de este micrófono y vas a hacer algo que me ha sorprendido. Pero no voy a decir nada antes de eso. Vamos al piano. ¿Al piano con quién? Con Lucho. Es una marca. Oye, sería un gran espectáculo. En vivo. ¿En dónde? San Ginés. Muy bien. El que nos deja, me saluda a la gran maestro Américo Olivari. Soy de los pocos que pronuncia bien el apellido del maestro. Yo aprendí a hacer. Oye, en realidad yo no te he saludado. Dame un abrazo. ¿Por qué no vienen todos a saludar? Para que pille un aplauso a nuestro Américo Olivari. Ya, ok. Después me cuento en cuenta por qué cogiste esta canción. No, mira, yo... Después me cuento en cuenta cuando escogiste esta canción. ¿Ves que soy acelerado? Vamos. Vamos. We call it a Trump. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see You belong to me What are you really doing in my way We can go wrong together With suspicious minds We can build that feeling With the speechless mind O sea, se escucha, se hace escuchar su voz hacia adelante Segundo, tiene una afinación interesante Se desafina solo porque es disperso Porque si usted cantara en serio Le saldría mucho mejor que lo que vamos a lograr después con una canción que usted escogió Y tercero, tiene actitud escénica Por lo tanto, de 1 a 7, hoy día yo le doy un 5,5 ¡Qué lindo, Luchito! Muchas gracias Por favor, por favor Ahora Es hermoso lo que tú me dices Que te dé lo mismo lo que yo pienso Porque usted canta y te encanta cantar Tú eres un referente de la música nacional No lo digo porque esté en tu programa Y tú sabes que lo creo porque te he llevado a unos importantes festivales del país Ya, pero escucha, volvamos a ti, volvamos a tu familia Tú eres ignaciano Tienes una hermana que es muy importante para ti Tienes a un empresario, papá Que no sé si estaba tan contento cuando tú dijiste que voy a ser actor Hizo la pega el periodista Y tú también Me reportearon profundamente Todo lo que dice es cierto Vamos a sumar una hermana más Una hermana más, sí Que no trabaja conmigo día a día Pero que vamos a nombrar a las dos Porque las quiero a las dos Pero sí, estoy gran parte de la semana, del mes del año Con mi hermana Daniela en el teatro Que es mi gerenta general Comenzó como alumno en práctica Y ahora es la gerenta general Y mi padre está en una posición más como de Presidente director En un directorio Con un sillón grande, un poquito echado para atrás No ha querido jubilar el hombre Y todavía tiene mucho que aportar Pero ya no se le exige la cuestión del estrés de todo el día Ya, pero La pregunta es Ya te la hice Olvidé porque tengo déficit de atención Y como buena mis 17 ¿Me podría repetir la pregunta? Oye, ¿qué vas a hacer? ¿A qué hora vamos a terminar? Te lo grabamos ¿No podría repetir la pregunta? Pero no estamos en vivo ¿Tu papá quería o no quería que fueras actor? No, mi papá como buen ingeniero civil Él quería que yo fuera ingeniero Como la canción de Pancho Puelma Y también Miguel Mateo Y yo creo que no se equivocó Porque es verdad que el mundo para los artistas Y en especial en Chile es duro Y tú lo sabes Es muy duro Uno tiene que estar siempre buscando, golpeando puertas Y tener ojalá un equipo de gestión Como tú lo tienes Ya, pero tu papá Mi papá no quería que fuera actor Y se enojó mucho Cuando yo me quedé En la prueba especial de teatro En la Universidad de Chile Y habían solo 24 horas para matricularse Si no corren las listas de espera Obvio Mi papá andaba, no sé En una pega en el sur Y no me contestó No quería Yo tuve que sacar mis ahorritos Que los tenía Pagué la matrícula Pagué la mensualidad Y me matriculé Y conté el domingo siguiente Que me había salido de Ingeniería Comercial Porque alcancé a estudiar Dos años y medio De Ingeniería Comercial Y que le tenía la gran noticia A la familia De que yo iba a ser actor Y que estaba inscrito Y matriculado En la Escuela de Teatro de la Chile Mi papá No me habló como por dos meses No te creo Es verdad Y te... A ver, pero oye Es que la historia está buenísima Buenísima Tengo otra parecida De que no me habló Pero dame un segundito Hace aquí un acto De alta rebeldía Pero con mucha convicción Porque en rigor Lo que hacemos los papás Es que le traspasamos Todos nuestros miedos Le traspasamos Toma, ahí tiene mesada Ahí tiene casa Y ahí tiene mis miedos Y yo no tenía que administrarlo Con 18 años Tú hiciste una hazaña Porque podría haber dicho Papá, no Fuiste, lo pagaste solo Te metiste a la carrera Que tú querías Y tu papá te dejó de hablar ¿Eso te dolió? Me dolió Pero lo entendía Porque yo entiendo Que los papás Queremos lo mejor Para los hijos Y que la pega de él Era decirme Loco, esto va a ser muy duro Y de hecho, lo fue Y es mucho más duro De lo que te dice Ya, pero espérate un poco Estamos hablando Gallos grandes ya Hoy día entendemos A nuestros papás De todas formas Pero cuando uno Tiene 18 años Uno es muy Es muy juez De sus padres O sea, no es que no te crea Pero me parece Que en ese momento Era súper legítimo Que tú también Estabas enojado Con tu papá O que tuviese sentido Bueno Yo por suerte Mi déficit Me permite olvidar Todo lo malo No importa Pero es parte de tu historia Yo te lo digo de verdad Yo soy de olvidar Lo malo Me quedo solo Con los recuerdos buenos Y si estuve muy enojado Con él No lo recuerdo ¿En serio? Solo me acuerdo De ese momento Que él paró de hablarme Y yo reflexionando después Que yo podía entender Por qué él lo hacía Y quise Desde muy pronto Demostrarle Que sí se podía vivir Desde este oficio Entonces Empecé a pitutear Desde el primer año Y hacía cosas Tan divertidas Ahora las veo como divertidas En esa época Yo las hacía como normal Pero en los recreos Yo me iba a parar Al lado del escritorio De la secretaria De la escuela de teatro Donde sonaba el teléfono Porque no había celulares Ni había Claro, teléfono fijo Entonces en los recreos En vez de echar la talla Con mis compañeros Yo estaba ahí con la secre Y sonaba el teléfono Hola Sí, mira Somos de Canal 13 Necesitamos al doble De Chaplin Dice, sí Me hacía pasar Si nadie les daba lata Contestar el teléfono Ah, ¿y tú le contestaste el teléfono? Sí, somos de la escuela de teatro Claro, sí Mire, lo tenemos ¿A qué hora lo necesita? Hoy a las 3 de la tarde Era a las 10 de la mañana Ese eras tú Sí Ok Que llegue, por favor Con su vestuario Sí Acá también tenemos vestuario Acá lo maquillamos Y yo me iba rápido Dejaba de ir a la clase que tenía Yo al canal Me maquillaba una France François Igualito Y una chica de vestuario Y me ponía en el track Y yo me tiraba Y fui, por ejemplo Fui al cine de trasnoche Que lo que anunciaba El cine de última función En Canal 13 Era el Chaplin que hacía yo Y así hice 25 cuestiones chicas En Sábados Gigantes En Club Disney En Venga Conmigo En todo Hasta que Logré entrar Como extra Primero a las teleseries Ya Pausa Pausa Yo Todo esto yo no lo conocía Yo no lo había contado Yo te encuentro parecido A Chaplin Paquitito Mira, mira Mira Enfócalo a él, papá Ahí está Mira Quiero que le dico Un poco más a Robin Williams Pero no a la A la actor A la actor Sí, a él Mostrame un poquito de nada Sí Ahí ahora La ceja Eso, ahí ¿Qué te parece? Sí, oye En realidad sí Y a mí me pareció Me parece interesante Que cuentes esto Porque yo siempre digo A nuestros telespectadores Que las historias son Algunas inspiradoras Y en el momento Mucha gente se me acerca Y me dice Qué difícil Hasta cuando uno decide Tomar La rienda Que es lo que tú hiciste Entonces haces dos pasantías Que haces en la tele Por querer entrar, entrar, entrar Demostrar a tu papá ¿Y qué hacía tu mamá? Bueno, las mamás Tú sabes que la mayoría Son muy conciliadoras Tratan de encontrarle la vuelta a todo Y se empezó a encantar Con el mundo del teatro Entonces iba a ver mis exámenes A la escuela de teatro Y me ayudaba a conseguir Las utilerías Para trasladar toda la utilería A un alumno de teatro A veces Ahora hay Uber Pero en esa época Micros Entonces yo iba en micro Con 40 bolsas A veces ella me llevaba Y trataba de que me dejara Como a una cuadra Porque si mis compañeros Me veían que mi mamá Me estaba llevando Era muy mal visto Pero igual me veían Entonces al final Me hacían broma Mis compañeros Porque bueno Porque Porque en la vida Todos hacemos bromas Oye Entonces tu madre Fue apoyadora Tu papá fue el estricto Decides entrar a la tele Te sacáis la cresta Y empiezas a trabajar Paralelo Estar estudiando teatro Empiezo a trabajar En paralelo Hago teleseries Como Champaña Por ejemplo Que era Un bolo con continuidad Eso que quiere decir Que estás toda la tele serie En segundo plano O tercer plano Haciendo los cócteles La verdad Sirviendo la mesa De Christian Camp O que se yo Yo sé Oye Yo sé Alín Kupenheim Actores muy famosos Cristian de la Fuente Que se yo Y yo decía Lo llaman por teléfono ¿A qué le decía eso? Al actor que estaba ahí En escena Que tenía escena muy chiquitita Directores que había en esa época No pescaban a los extras Están ni ahí con los extras Es que lo Claro Salud con Champaña Vamos a saludar por Christian Mason Que se los directores Pero El Chico Mason Que ahora Es amigo No lo veo hace tiempo Director de teleseries Y un día Y un día le digo Le ruego tanto Que por favor Me dé la posibilidad Y me invita A un casting A una audición Y yo Bueno No quedo Para el personaje Que quiero Pero me pasan A otra área Y ahí me conoce Ricardo Vicuña Sí Es el director De la teleserie Donde yo después Logré entrar Con un personaje Y ahí hice un casting Y estaba de moda El culto Muy positivo también Yo nunca estuve en contra A la belleza Entonces entraron Muchos modelos ¿Ya? Entraron Qué sé yo ¿Qué tal? No, Cristian Cristian Que ahora es amigo también Guido Becciola Felipe Viel Felipe Viel Y en mujeres Blanjelica Castro Un montón de gente Sí Y entonces Lo que éramos más Cada vez se le abre una puerta Más que la belleza Digamos A rostros que Se veían bien en cámaras Digamos Que nos transmitían Imagínense lo siguiente Un lugar Con música Entretención Shows inolvidables Ya sé que están pensando Igual que yo Me refiero a Enjoy Encuentra la cartelera Y toda la información En las redes sociales De Enjoy Y en Enjoy.cl Prepárate para disfrutar Un ambiente espectacular Con los artistas favoritos En vivo Y en tus mejores escenarios Gracias a Enjoy Dicen que este invierno Está más helado Adentro de la casa Que afuera de la casa Y si es así Salga y compare Con todos El precio del gas Y si lo hace Con nosotros Ya se le hicimos fácil Porque tenemos Más de 190 alianzas Con municipalidades Y otros convenios Y tres formas De comprar Para elegir El mejor precio Lipi Apenicilindro Core Center Y Lipi Vecino Este invierno Déjale el calor Al perrito Lipigas La buena energía Más que la belleza Digamos A rostros Que se veían bien En cámara Digamos Que nos transmitían Era gente linda Lucho Nosotros éramos Más Desarregladitos Nosotros No yo digo yo Y te podría nombrar Otros colegas Colegas actores Carlos Díaz Y entró Luciano Cruzcoque Por ejemplo Que no era actor Pero tenía pintacha Bueno Luciano no era Había una rivalidad No era Ah no te creo Lo vio Ricardo Icuña Cantando en un bar Si porque le gustaba cantar Entonces Ahí pasó Que se generó Una rivalidad dura Era dura Porque tú te das cuenta A la hora del almuerzo Que los modelos Almorzaban En un rincón para allá Y los actores Que veníamos de escuelas De teatro Para el otro rincón Yo no encontraba Una tontera Porque en verdad Tú estás haciendo Una producción con gente Que no tiene la culpa Que lo hayan contratado Si tú estás enojado Que llaman a alguien Que no es profesional Te tienen que enojar Con el productor No con el modelo Claro Y te llamas por ejemplo Oye ¿Quieres hacer una teleserie? No Porque no soy actor Pero tienes posibilidad No, no Me da vergüenza Eso no Es una estupidez Te llaman Te pagan Te ponen ahí Tú pegas a hacerlo bien Porque ojo Jorge Sabaleta tampoco Poco es actor No, pues mira El tremendo rostro No, es tremendo Carolina Regui Carolina Regui Es el mejor ejemplo El mejor ejemplo Del talento Natural Que natural No pasó ni cerca De una escuela de teatro Ni por fuera Claro Y también cantaba En el Café del Cerro Exactamente Oscar Rodríguez La conoció En el Café Sabaleta O sea El talento Igual que en el mundo De la música Es algo que La naturaleza te regala Y no se puede comprar Bueno, pero tú estudiabas En la universidad Tú podrías haber estado De ese lado Del lado de los actores Con títulos Con los... Sí Pero no me gustaba Tirarles mal a otra Entonces me fui haciendo amigo Y son amigos míos Hasta el día de hoy Y algunos otros actores Más intensos Ya, oye Cuando... ¿Cómo te toca Cuando te dan el tema De DJ Billy? Eso fue... Hice los castings Entonces me dieron Por persona que es chico Y me fui Y volví a hacer teatro Hacía teatro underground En la estación Mapocho Un subterráneo Y estaba ganando Lo que en esa época Eran 60 mil pesos Que deben ser como ahora 600 lucas Yo diría que quizá Un pelito menos Porque estamos hablando De la año 95 Ah, 428 ¿Ya? 428 mil pesos Y mi polola Mi novia de aquella época Que es amiga mía En la actualidad Me comunica Que estaba con un pequeño Leve retraso Ella No un retraso de llegar tarde Sino un retraso En su... Cosa biológica Y que la acompañara A hacerse un examen A clínica Santa María ¿Qué ha tenido tú? 23 años No soy... Tampoco era tan joven Porque hay gente Que queda antes Y voy Y lucho Por primera vez en mi vida Me temblaron literal Las piernas O sea, casi me desmayo Fue como que Sale resultado positivo Van a ser papás Y yo mis piernas Hicieron como O sea, weá Como que... Como que guatí Como que dije Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Eso fue en la clínica Santa María? Sí Y... Yo estaba en ese momento Estaba ahí Te estaba haciendo Un pequeño lifting Si tienen una sola habitación Para toda la familia También tienen un solo horario Para toda la familia Pero en un Airbnb Tienen más tiempo Para ustedes dos Mi pareja de ese momento No se dio cuenta Que me habían temblado las piernas Porque yo le dije Voy a pechugar Al 100% Ya, pero si se dio cuenta Cuando estaban haciendo la guagua Mira, no sé Porque otra cosa del déficit Es que uno es muy rápido Para todo Pero es una celedad Ya, pero en tres minutos Tú hiciste una maravilla Que es tu hijo de día Pero... Es mi hijo Ya, pero escucha Yo... El Vito lo conoce Aquí lo conocen El Luca Hizo teleseries acá Mira, y para entrar No cargarme Ya, pero espérate Te quiero contar que... ¿Fuiste papá? Me pasó esto Que es muy mágico Sí Al ratito Yo lo siento como un día Pero debe haber sido una semana Me llama por teléfono Ricardo Vicuña Y Pablo Illanes Gran director Gran llorista Me mandan a buscar al teatro Que es algo más hermoso todavía Estoy en el camarín Cambiándome Tenía la foto de mi ecografía De mi hijo ahí Ganando muy poco Y... Y entra Pablo Illanes Al camarín Tremendo guionista Y Ricardo Vicuña Entran En la época que los directores Entraban Y productores Veían Obras de teatro emergentes Para ir a rescatar nuevos talentos Un ejercicio No estoy tirando a nadie con eso Ya, pero no importa No te... Y nos dicen Quiero que esté ¿Les gustaría hacer una teleserie? Me dicen a mí A la Berta La Sala Que era desconocida también A Felipe Brown Y le dicen a Cristóbal Gumusio Y a Rodrigo Achondo Que en paz descanse Que es tremendo Compraron el elenco entero Dijeron Nos gustó tanto la obra Que vénganse al canal mañana Y yo fui Y ahí es donde viene Esa escena En la que a mí me ofrecen Como cuatro o cinco personajes Distintos de adrenalina ¿Se puede hablar de eso ya? Sí O lo tiramos para después Me dicen Mira, este personaje Es de José Miguel Viñuela Estamos esperando que él conteste Es un niño ¿Año? ¿Año? 96 Y Viñuela ya está Almecano, ¿no? Principio del 96 Está almecano Entonces Viñuela Rechazó Afortunadamente para mí Sí Porque me imagino Que quería seguir siendo animador Claro, obvio Además no era actor Claro Después se lo ofrecen a Guido Vecchiola Ya Y Guido lo rechaza También Ya El personaje este El personaje Y a mí Ricardo me decía Oye, pero tú podrías ir a ser Morrison Brown Y le digo Por supuesto Yo tenía que ser Y esa tarde Por supuesto Te lo hago Yo necesitaba pagar pañales Partos Te lo hago No sabes qué Y hablaba con su productor Y en una pizarra Quizás tú deberías hacer Este otro personaje No sé No me acuerdo los nombres Pero otro ya Charly ¿Y tú qué dijiste? Claro Yo estoy pintado pa' Charly Y uno dice Mira, oye, que haga el DJ Que no era protagonista Era un secundario Que nunca yo que estaba Va a ser el DJ No sé qué Claro Creo que en ese tiempo Llamas a la escuba Exactamente ¿Y tú qué dijiste Cuando dijeron eso del DJ? Dije, bueno, llamo Por supuesto Obvio Estás dispuesto a ser el DJ Y tú qué dijiste Y yo dije Esta cuestión Yo tengo esta oportunidad Y no voy a tener otra ¿Lo pensaste tú? Entonces el personaje Era muy normal Tenía ropa normal Escuchaba música normal Yo dije, no Fui a ver esto Y dije, ¿me puedo conseguir yo la ropa? Porque esta cosa de hecha pelota Y fui y me puse a llamar Tiendas de ropa Aló, hola Señores de Americanino Hola, mira Es una televisión ¡Americanino! Espérate, espérate No, 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 no Americanino no No parás entonces Es ochentero Americanino es muy noventero ¿Quién no tuvo calzoncillos Americanino? ¿Tuviste? A mí de canje Todavía existe Americanino, ¿no? Existe, existe ¿Y por qué no me mandan el calzoncillo al programa? Gestión cultural Y me contestan ahí Y después llamé a Diesel Y me empiezan a mandar ropa Pero a toneladas Oye, mejor vente a la bodega Yo sacaba Lucho Cien prendas Y trataba de sacar las más raras Y yo, y estas cosas No, estos colores cítricos Nadie los quiere Me decía Pásamelo Y me vestí chillón Y empecé a buscar también La música que Yo me averigüé un poco Lo que venía en Europa Música tecno Que no estaba todavía Más en Chile Y empecé a meter esos temas En mis partes Espérate Y después llamé al sello Y fui metiendo temas De Alejandro Sanz Que no era conocido en Chile Calamaro Warner Music Bueno, llamé varios sellos Y no me pescaron Los cuatro primeros Me conté Aló, sí Hola, mira Hola, sí BMG Aló, sí Soy Oscar Sallavedra Decime, ¿qué querés? Mira, tengo una idea Sacar un disco No, no me interesa No, no Eso no funciona Es una mierda eso Chao Oscar es amigo mío Sí, sí, lo conozco Gran Gari Hute Mirate Yo te estoy escuchando muy Y después llamo a Warner Y me contesta Alfonso Carbone El papá de Gonzalo Yáñez Yáñez Y me dice Le digo, tengo una idea Sacar un disco Venite para acá Ahora mismo Tú ya estabas ahí al aire Yo no tenía ni auto Tú ya estabas al aire Estaba al aire Tienes como venir No, te mando un taxi Venite en un taxi Y llego Y dice, mira Esto lo vamos a hacer Y llama a cuatro ejecutivos ¿Cuáles son los temas Que querés? Así como ¿Qué querés? Galleguillos con el playlist Y empiezo a tirarle nombres Yo de temas Después tú sabes Como es lo de los derechos La mitad de los temas Que yo pedí No se podían Porque el copywriting Que los derechos Me metieron La Macarena Cocoyambos Pura mala Pero el disco Vendió Platino En dos semanas ¿Te llegó algo? Bueno, ahí yo fui bien ingenuo Porque yo tenía premios Por venta Y un día Me llama No me hacía el nombre Para no joderlo Me llama uno de marca Y me dice Mira, estamos con problemas Para la campaña No tenemos el dinero Para lanzar la campaña ¿Tú renunciarías A tus regalías Para que este disco Pueda salir realmente En la Feria Antigo Con unos postres grandes Y me entraron por el ego Vamos a poner En las micros Tu cara Y dije Bueno, renuncio Pero Juan Pablo ¿Cómo crees que no me llamaste amigo? Porque uno cuando es chico Tiene la cara Que las cosas se hagan Eso es la ansiedad Tú querías estar Y no importa lo que te costara ¿Y tú dónde metemos La canción de Perales En este momento? Porque tú elegiste Cómo es él En este momento Deberíamos cantar Cualquier canción enloquecida Pero, ¿sabes qué? ¿Qué tú querías? No ¿Sabes por qué creo que cantes La que tú elegiste de Perales? Porque Te queda muy bien Y yo después te voy a preguntar Sobre tu condición De O esta Salud Con cualquiera Dale conversar contigo Eres muy lindo amigo Es verdad Y tiene la exclusiva de mí Espero que esto no me cierre Aún más puertas De las que ya se me han cerrado Y que en algunos lugares Me abran Con que se te abren Las puertas del teatro El día que se te hacen Las puertas de tu teatro Ahí podés venir a llorar Al programa Ahora no llorís nada Porque tenía el mejor trato ¿Te cuesta algo lindo? No hay sala Para mí en el teatro Yo tampoco te voy a hablar No hay sala Porque está Rodrigo Castilla Con un espectáculo Que le va muy bien Que se llama Reunión de Apoderados Correcto Está Fernando Larraín Con otro Con Nicolás Larraín Que se llama El manager y el artista Llenando Después está Los espermios Está ahí Qué sé yo El Toto Tú lo conoces El Toto Está Chico Muñoz Están todas las salas llenas Y yo tengo una obra lista Y no tengo sala ¿Y dónde voy a hacer yo Al piano con Lucho en vivo? Tú lo vas a hacer igual Porque nos vamos a agarrar Tú cachai Que se me acaba de ocurrir Una idea ¿Los domingos te parece? Vamos a hacer Al piano con Lucho en vivo Y cada programa Tiene un invitado Pero lo va a hacer En el San Ginés ¿Qué dice el público? Mira Me imagino Domingo 6 de la tarde Tú me traes un auspiciador Que sea como una caja De compensación Vamos con Un gran público Adulto Adulto mayor Tercera cuarta edad Es que quiero asegurar Que estemos siempre llenos El domingo Lo tengo libre Pero Pero un poquito Acá ando Juan Pablo Siendo más Juan Pablo Que nunca Ya No he logrado cerrar Otro tema Con conversación Ya Pero vamos Terminame Vamos Mira Como es Me acaban de decir Que canta alguna hueá Por favor Ya Venga Venga Mira Mira la escala que hace Haz eso Repita eso Solo Ahora sí Ok Vamos Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Sea tarde Desafine Págalo Quizá para mañana Sea tarde Y como es En qué lugar Se enamoró De ti De dónde A qué dedica El tiempo libre Es un ladrón Que me ha robado Todo Me gusta Oye Te dejaste dirigir Una cristal Es re refrescante Para esas juntas Que solo pasan En el 18 Se junta la fiesta Más linda de Chile Con la mejor Para aliviar la sed Y seguimos bailando Una y otra Y otra vez Se junta un envasado En frío Con los colores De la bandera Y destapamos Una cristal Dieciochera La única que nos refresca En cada celebración Con más de 170 años De tradición Cristal Más que refrescante Es re refrescante Para aliviar la sed De Chile De juntarnos A disfrutar Lo que nos une Como país Cristal Juntémonos Yo tengo esa Virtud Es una virtud Me pasa que Debe pasar a ti Con el teatro Que me gana De meterme ahí A ser como productor No sé qué En fin Te pido disculpas Si te interrumpí Pero qué bien lo hizo Qué bien lo hiciste Nunca te gustó La idea de ser cantante Cuando chico quise ser Tenía un grupo musical Y participamos En algunos festivales Pepsi Music ¿Te acuerdas que existía eso? Estoy nombrando marcas Como loco acá Y después Todo bien Lo cortamos O si quieren entrar Que entren Que entren Y salí segundo En el festival Pepsi Music Ah buenísimo Era jurado ¿Cómo se llama este chico? Que estaba en MTV Bueno da lo mismo Y Tatiana Augusto Ah este ¿Levin? Alfredo Levin Era jurado Alfredo Levin Claro Y Tatiana Augusto Ganó Ganó ese año Y yo salí Segundo Y creí Que no Que no Que no tenía Deos para el piano Entonces Me empecé a dedicar Más a actuar O sea Espérate Tú ya que con tu viejo Entre que le decís Que a veces cantante Era ese actor Tu papá Lo teníamos con 30 CDs Porque la verdad Que era tremendo Sí Lo que pasa es que Estoy bien ¿No? Con el micrófono Bien ya No yo mira Yo creo que uno Cuando es chico No es que pensé Que tenía que usar este Lucho No Ahora la gente Se está dando cuenta De todas las cosas Que yo hacía antes Y nadie se ha dado cuenta Eh Lucho Yo creo que el mundo Del arte entero Incluyendo los pintores Los dramaturgos A los actores Los cantantes Los bailarines Los bailarines lo pasan mal Sí Porque Excepto cuando estamos En el escenario No solo arriba del escenario También en un programa En una invitación como esta Yo estoy sumamente feliz Pero ¿Dónde lo pasa mejor? ¿Arriba o abajo? Actuando 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 Sí Eres más Eres más Tratando de escuchar La cara De este Me dio un personaje De acuerdo ¿Estás tratando de escuchar? No Pero Podríamos estar Todo el rato Hablando contigo Porque de verdad Es un encanto Para conversar Pero metámosle Música Sí, por supuesto Hay una canción Que tiene un poquito De melancolía Que salga este Esa ¿Te acordás del Flaco Espineta? Y si rompemos la pauta Esa, esa, esa Sí No, no me rompan la pauta Que estuvimos cinco Ah, buena No, pero la de Espineta Esa del Flaco Espineta No te contagies de dispersidad Con Juan Pablo Espérate Eligió un vitro favorito Dale, dale Un pedacito de melancolía Lo cantamos juntos Mucho Ya, bueno Si cantas Tú eres el invitado Ya Necesito la letra No, no No, si no No, no No, no No, no Lucito de melancolía No me la sé Tengo que buscar No, ya, chavo Cantemos la que habíamos Que para la hora Esa más riquedita Oye, escúchame Yo grabé esta canción Se llama Sábado por la noche Sábado por la tarde Sábado por la tarde Yo sentí Esa es muy linda Ya, pero esta no es la canción Que hemos hallado Ya, la que ensayamos Alguien me ha dicho Alguien me ha dicho que la soledad Se esconde detrás de los ojos Y que tu blusa No hay mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Los tres Quiero que me trates suavemente Te comportas de acuerdo Con lo que te dictas Es un personaje Ya, ok Hablemos de algo que es importante Yo lo dije Y lo hemos mencionado Un par de veces Que a veces el público Lo desconoce Que tiene que ver Con la gestión cultural Que yo le asigno Un gran valor Independiente A todo lo que te ha costado Del punto del rubro De ser actor Y qué sé yo Tu familia Yo lo voy a decir A título personal Tu familia Tu padre Tu hermana Tú, en fin Han construido No un teatro Un espacio Yo creo que eso Es muy considerable En un Santiago Que posee pocas salas Para que se desarrolle La cultura ¿Qué es para ti El San Ginés? Para ti No para tu familia Para ti ¿Qué significa El San Ginés? Bueno El proyecto De mi vida Más importante De mi vida Después de mi familia Obvio Mis hijos Mi señora Mi familia Más importante Que la infraestructura Y eso Pero es un proyecto Que se transformó Que ya no es mío Solamente Y no hablo de propiedad Hablo de que Los actores Los artistas Los músicos Los estandaperos Lo defienden Como un lugar propio Y cuando van a un programa Hablan de De los shows Que ahí ocurren Incluso más que yo Y bueno Eso tiene muchas razones También prácticas Porque el artista Es socio Principal Obvio Es la primera vez Desde que parta La conversión Hasta ahora Que bajas dos cambios Es una opinión De alguien Que te quiere mucho Me parece que El San Ginés Más que una propiedad Más que un proyecto Es relevante Para ti Sí Y ha sido Bueno No vengo a llorar acá Pero ha sido duro Ha sido de dulce y de agrás Porque se enfrentó El 2008 Con un incendio Con un incendio Muy doloroso Saliendo de esa De esa De esa reconstrucción Recién lista La reconstrucción Que nos tomó Ocho años Yo recuerdo Haberte acompañado ¿Te acordás Gonzalo? Sí Recuerdo Haberte acompañado En ese momento Con un Yo hacía El matinal del 13 Recorriendo los escombros Y tú Siempre siendo muy Hiperactivo Y todo En ese momento Te vi tremendamente golpeado Por razones obvias No ser muy Inteligente Para darse cuenta Que se había quemado Un proyecto de vida De familia Lo importante es que La resiliencia Les permite a ti Como familia Y a ti Construir algo mucho más grande No de tamaño Lucho Pero te puedo interrumpir Obvio Una vez más Yo creo que la vida A uno le va dando También A plomos Y acelerado Y todo Pero igual Tengo mis tiempos De reflexión Y si bien Lo material Fue durísimo Porque había que Seguir pagando Los créditos Que se habían Comprometido Para la primera Construcción Yo creo que la vida A uno le va dando También A plomos Y acelerado Y todo Pero igual Tengo mis tiempos De reflexión Y si bien Lo material Fue durísimo Porque había que Seguir pagando Los créditos Que se habían Comprometido Para la primera Construcción Se perdió todo Y los bancos No te dicen Oiga no pague más Usted lo perdió todo Sino que siga pagando Los créditos que ella tiene Igual que con una casa Y claro No teníamos esa cosa Del degravamen Que hay ahora No lo teníamos Bueno Claro el degravamen Es cuando alguien muere No cuando muere la infra Pero bueno Y cuento corto Había que construir de nuevo Y construir de nuevo Era muy caro Pero yo te diría Que tener situación De precariedad o pobreza No se compara Con perder a alguien En un incendio Con lo cual Con una situación Que pasó hace poco Una colega A la que aprovecho De recordar Y saludar Yo No siento Que valga la pena Llorar Ni recordar un segundo La pérdida económica De ese incendio Creo que no No, no, no No se compara Con lo lógico Por supuesto Es bullshit Como dice usted En Estados Unidos Entonces yo creo Que fue Dios nos dio Una señal De que nosotros Teníamos Que reconocer Que San Ginés No son los muros Ni los focos Ni las pantallas Son importantes Para que el artista Pueda hacer mejor Su pega Pero que San Ginés Verdaderamente Es la mística Que tiene Este equipo Este núcleo familiar Y la familia Que se formó Gracias a los técnicos Que llegaron Y a los productores Que se formaron Con nosotros Que ya tienen 25 años Con nosotros Algunos Y ese es San Ginés Porque también Pasó otra cosa Y es que Sin infraestructura Nosotros al año siguiente Poquitito Con mi acelere Y mi necesidad De reconstruir Contadores me llamaron Me dijeron No entendemos bien Qué pasó Digo ¿Por qué? Porque este año Sin infraestructura Vendimos Más que cuando Teníamos infraestructura Y yo me volví Un poco loco Empecé a rendar Teatro en regiones Empecé a mover Los espectáculos Por regiones Y empezamos a generar Más rentabilidad Que con el lugar Es un costo altísimo A nivel De calidad de vida Porque no teníamos Días libres Nada Pero Te das cuenta Que finalmente El artista Es fundamental El contenido Es más importante Que el continente Eso Me encanta Escucharte Me encanta Y como artista Agradezco que exista El San Genés Muchas gracias Ya Ok Mira Todo esto partió Con una historia De un hiperactivo Muy interesante No como antes No como antes Pero cuando ella quiere Tiene la pieza que quiere Y pobre de quien no haga Lo que yo quiero Exactamente Es el mejor consejo Que me han dado En la vida Mi nana Federito Sosiegate Y dénchate Una mesa Una mesa Un tocadisco Digo Partió antes Pero esto Se dio visibilidad Completamente Traerla para acá Claro Esto era el tiempo Del rating Aquí esta teleserie Marcada como 40 Chimendo elenco No lo puedes Ah es ahí Ah lo marcaron acá Ya vente Y acá Esta chaqueta Te la compraste tú O te la regalaron No esto es de lo que yo te decía Que yo llamaba a las tiendas Y esta es diesel Por ejemplo Es un modelo diesel Que estaba ahí Oye soy buenazo Para tirar marcas a la chuña Yo le pido a todos estos Que yo te lo presento Hoy día Que venga Concrata Vente al canal Ya Venga Y este cabro Me faltaron los anteojos Si alguien tiene anteojos oscuros Que me voy a compartir Rodrigo Videla por ejemplo No Rodrigo Es un gran productor Maestro Grande Rodrigo No esto es de lo que yo te decía Que yo llamaba a las tiendas Y esta es diesel Por ejemplo Es un modelo diesel Que estaba ahí Oye soy buenazo Para tirar marcas a la chuña Yo le pido a todos estos Que yo te lo presento Hoy día Que vengan directamente al canal Ya Venga Y este cabro Me faltaron los anteojos Si alguien tiene anteojos oscuros Que me voy a compartir Es todo Rodrigo Videla por ejemplo No Rodrigo Es un gran productor Maestro Grande Rodrigo Y aquí más o menos Pensaje era así Oye lo que si no podemos traerte Es la peluca que tenía ahí En los noventas Esto es una gran pérdida Irreversible Oye pero Yo tengo una dirección Mira Mira esto Mira Es un gallo que pone Pone folículo Si Mira no cachaste Mira Yo te veo bien Espectacular Ya ok Amigas y amigos Venga venga para acá Mito querido ¿Cuándo va a tener un Stankamatic Que traiga estas cosas para acá? Pero mejor En la época que entraba Stankamatic Era que entraba Stankamatic Eso sí que es antiguo Esa señora Bueno pero si es que Tener Antigüedad Te da nostalgia Mira amigo querido Feliz No has hecho Invencialmente feliz Todos necesitamos Skull Body Clinic ¿Por qué? Aquí hay 400 lugares ¿En serio? En tratamientos Pues hay con tu señora Que lo necesitamos Está perfecta Pero también La carita del cuerpo Masajes corporales Reductivos Tratamiento de limpieza facial Esto se lo llevo Porque es para usted Te lo agradezco mucho Skull Body Clinic Ahí estaré Muchas gracias Lucho Te pasaste Ya esto se lo voy a dejar aquí Ok Para ti Un regalo unido para mí Ya ok ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Yo lo que quiero Primero es darte un abrazo Y agradecerte que hayas venido Venga para acá Se pasó Cuando se pasa volando Te lo juro De verdad Hoy día ustedes Que están en la casa A esa cámara La voy a hablar Han reconocido Probablemente pasajes Que incluso yo tampoco conocía Yo no empiezo a querer Mucho más a los invitados Porque aquí se muestran como son Quiero agradecerte nuevamente Juan Pablo Y quiero que terminemos arriba En una fiesta En una discoteca Con un personaje Tan querible como tú Desearles muy buenas noches a ustedes Hoy al plano con Lucho Estuvo Juan Pablo Saez Que gracias a Adrenalina Hoy día es un gran Juan Pablo Saez Maestro Cuando quiera Desde ahora Ya